Es, da dura, con otra creencia Los puestos se encuentran, chocan, conversan, se mezclan Así conocí la gente más bella, entre luz y negra La justicia no es ciega, ciego es el que no quiere ver Crecer y no apuntar, estupega Si quieres ir por la vida entera, siendo una estratega Recuerda que no es duradera para ser eterna Lleva una linterna que se cargue al sol, sal de la cueva Procura cuando vuelvas, que el riesgo fue tuyo No hay orgullo, no le quites la experiencia Deja huellas pequeñas sin ciencia La reacción emocional se lleva, hace más de 500 vueltas Desde la tierra la planta con paciencia espera Llegar al cielo pa' que venga una maquinaria angulienta A llenarle la cartera o maleta Pa' que se limpien la raja mientras le dan ataques de conciencia A la masa estérica, a la NASA, no busca agua donde hay pobreza No hayan como escapar de la misma idiosincrasia violenta En la escena del crimen hay banderas Viva Chile mierda Viva Chile mierda Los puestos se encuentran, chocan, conversan, se mezclan Así conocí la gente más bella entre luz y negra La justicia no es ciega, ciego es el que no quiere ver Crecer y no apuntar, estupega Los puestos se encuentran, chocan, conversan, se mezclan Así conocí la gente más bella entre luz y negra La justicia no es ciega, ciego es el que no quiere ver Crecer y no apuntar, estupega Millones de almas distintas sin poder tocarse la mirada Hay vendas de un pasado sangriento Desaparecieron al encontrarse No sé cuántas personas faltan Como la memoria de alguien Cualquiera, somos algo grande Pero no se vende ni se compra Desaparece al instante Si va con el caminante Que le urge a sus amigos y familiares Cada uno se muere sin podernos salvar No hay ayudantes con vocación y recursos como en el hospital El sentimiento si es mutuo vale Hermosa locura, la cura no es drogarse Es respirar y reconocerse semejante Hermosa locura, la cura no es drogarse Es respirar y reconocerse semejante Antes Que te comprecie Hay que reconocernos semejante Los puestos se encuentran Chocan, conversan, se mezclan Así conocí la gente más bella Entre luz y negra La justicia no es ciega Ciego es el que no quiere ver Crecer y no apuntar, estupega Los puestos se encuentran Chocan, conversan, se mezclan Así conocí la gente más bella Entre luz y negra La justicia no es ciega Ciego es el que no quiere ver Crecer y no apuntar, estupega